Sully, ¿estás ahí? Maldita sea, pasa Sully. Ah, menos mal, Nate. ¿Dónde andas? Voy para allá. Tienen a Elena. Tenemos que pararlos. Sí, estoy metido en cierto problema. Esos cabrones me tienen atrapado fuera de la iglesia. Ya casi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aganchate! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Ahí está! ¡Estás muerto! ¡Está aquí! ¡De acuerdo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Te veo! ¡Tenemos que pararlo, Suri! ¡No saben a lo que se enfrentan! ¿Pero qué? ¡No sé cómo! ¡Pero esa estatua destruyó toda esta colonia! ¡Y mató a los alemanes! Espera, ¿cómo dices? ¡No hay tiempo! ¡Tenemos que ir a la iglesia! ¡Pero, IAN! ¡No hay tiempo! ¡She ve! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Incrito! ¡No hay tiempo! ¡Maldición! ¡Están por todas partes! ¡Atrás, Sully! ¡De acuerdo! ¡Ya vamos! ¡De acuerdo! ¡Oh, genial! ¡Atrás, Sully! ¡Gracias! ¡Maldición! 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 ¡Vale! ¡Desearás no haber nacido! ¡Mierda! ¡Vamos, Sully! Debería haber un pasadizo secreto justo debajo del altar. Debería haber un pasadizo secreto. Debería haber un pasadizo secreto.